...y hoy el balón estará on fire acá se vienen ya al campo de juego los Rebels cruzando Central Raiders bueno la verdad que lo que hemos visto de estos dos equipos nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante así que... dale dale Paul Pogba no pueden sacarle la pelota a Raheem Sterling que se va metiendo va a entrar en el área y puede ser Kanté Bopé que está llegó el primero una linda manera de arrancar un partido bueno vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad y ahí lo tenemos a Mbappé un jugador que tiene la capacidad para dejar a los defensas desarmados y poder conseguir el gol ahhh que mamadas no han recuperado en su propia área mal pasa de Sterling no digas mamadas no hombre que leí no le hizo nada no mames que asco ha llegado ha llegado justo para salvar a su equipo fue realmente increíble Fernando esa pelota iba derechito el gol fuerte puñetazo del arquero el balón Bruno Fernández pase bastante peligroso viene el empate se escapa la pelota ha estado enorme el arquero la verdad es que le quedé una cara que no te lo puedo ni contar de la que se salvaron canté mueve bien la pelota el cuadro de los rangers saca el ataque de los rangers ahí tiene la pelota y en campo contrario se vio un tiro de esquina peligrosísimo no córner al corazón del área córner al corazón del área CANTE la vueltita de la pelota CANTE es buena la pelota atrás se ha cruzado en la línea del disparo no mames estás desmarrando no mames esto es marrando me cansaba de tapar te estoy llamando desde que horas mamón en cualquier momento nos enteramos sienten buenas para los raiders un respiro de alivio tras esta recuperación régimen sterling pelota con cante cante ferran torres mbappé recibe alas el mamón no que bien hace el arquero y la saca del peligro muy mal cante la entrega mbappé cante termina perdiendo la moncha cante bruno fernández bruno fernández se fue solito ahhh no mbappé un putero que tapa ese verga yo pensé que era gol ya dices no es gol no mbappé que tapa el verga que son claras ahhh abranse culos pa que meta gol ahhh sáquense a la verga pero ahora si ya se mamos rahim sterling buscando el costado mbappé canté como cuando chicos jugabas a que el aparente devolvieron la pelota así se ven entre ellos en este equipo devolución permanente de balón y ahora tiene la posesión que van a hacer desde acá un gol que mamá y en el fondo termina la pelota se aplica la presión alta y tienen éxito yo la verdad esperando que no entiendo lo que estaba pensando el defensor si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente porque la verdad se le nublo 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 y no sabía que hacer con la pelota vinieron le robaron la pelota y le convirtieron el gol cosas que pasan Bruno Fernández muy bien Henderson la confianza que le da el equipo Reviarín viene ahí el árbitro tira libre Ferran Torres Mbappé Pogba es quien la tiene pelota regalada ahora por Pogba ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra han agarrado mal parada la defensa solo les va a quedar el arquero para tapar esto Paul Pogba pelota de Pogba Kanté Paul Pogba Laporte recibe Están sosteniendo muy bien la pelota la guardan la protegen bien tocan y la mueven Kanté Mbappé Pogba Pulpuk se baila puede tener formidable lo de este arquero salvando a su equipo una gran parada, una gran jugada del arquero evitó el gol del rival atajado en la pelota se escapa no 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 morando con su fútbol no falla un pase Ferran Torres va para el costado y puede centrar cierra bien el centro Sterling con el tiro de Keenan buenísimo esta pelota entraba el arquero estado gigantesco ya no controlan la pelota tiene mucho espacio por la banda ahora lejos se va la pelota en fuera de juego y le vamos a creer al árbitro Sánchez yo cancelo nadie está asumiendo riesgo alguno con la pelota la pelota tocan y tocan pero nadie se anima a recortar esos dos goles de diferencia Mbappé libre la banda para la velocidad de Sterling tira esto es penal Mario es increíble no se pueden cometer estos errores ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal pero la tarjeta que le pasó la perdió y bueno ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal gran tapada del arquero se lanza a tiempo muy bien el portero hermano no hay que bajar la cabeza en ningún momento grande ojo que se escapa no sé si va a tener otra mano pero igual no era último hombre seguro que va para Roja y bueno ya está viene el referí y 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 Ya está. Bueno, quédense con la moncha no más. No toca Sala. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Sala con la pelota al pie, entrando ya en territorio enemigo. Está dominando la moncha. Preciso el balón atrás. Está complicado, pero lo sigue intentando. Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder a funcionar. Luxo con el partido a su favor. Este equipo mueve el balón a placer. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Cristiano. Ya está, ya se duele. Ahí está cerca, puede ser, y está. Hay falta y hay penal, señoras y señores. Esto se puede empatar desde el manchón. Esto se puede igualar desde los 12 pasos. Voy a atajar, ha sacado un penal que no era fácil. El córner que llega al área. Mbappé recibe. ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Mbappé! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Otro gol más! ¡Resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador 3 a 1. Solo 20 minutos le están quedando este partido. atento que se llega y un enorme chance y ahí va el pase atrás maravillosa la extensión y la verdad ver la actuación de este arquero salvando su equipo como va el manco 2 y vamos no mames no mames no mames Buena pelota por fuera Otra buena pelota Gran jugada, queda imposición Inmejorable No vuelvas a faltarme Respeto que han dado No vuelvas a hacer eso No mames wey Aquí nos está divirtiendo Voy a quitar tu portero Voy a quitar el portero No mames wey Me ha quebrado un chingo pa gol wey Y el portero lo ha tapado un putero No mames me ha quebrado un chingo pa gol No mames wey No pero ya cuando va solo Si ya le he ganado la espalda Por ejemplo ahí me hubiera quebrado A él wey Calentamos la garganta Empezamos a gritarrono Alejandola del arco Estén por tiro Saludes Saludes a la tuya Es que no pudimos quitar el malito Hay que cantar un pedazo No, eso ya no mas es para la stabit Me cago tu Eh? Mbappé Estoy con 10 goy Yo tambien soy y gané con 10 En un partido Desde medio tiempo Alguien nos va a estar divirtiendo Sigue practicando No vuelvas a matarme, respete por favor Deja grabar este partido, me gusta 4-1 con 10 monos Te gané los dos, no lo hagas de pedo Los dos Los dos No digas que Juegale con ese vato No me entiendes de mi altura No mire al Cristiano de 99 ¿Cómo lo va a mirar? Se lo trae a bajar No, déjalo grabar para que no empieces con tus mamadas Porque ya te conozco Y graba todos los que fueron para gol Voy a grabar todo el partido Todo el partido Ni pedo, se perdió Ni pedo, se perdió Entonces no estoy diciendo que faltas y faltas y faltas Si me hiciste un putero Y las mismas tu me hiciste Tuviste un penal también y lo fallaste Arras